Si no hubiera que sacarme presión a la caldera Si no hubiera que sacarme presión a la caldera Si los sueños son de fe y al de futuro se enorme Debe ser la brújula la que cada el inconforme Porque a los buenos sueños le da por nacer sobre carne y hueso Casi siempre la que está en el fondo de todo proceso Y si por la cera de la vida usted se encuentra salvo No se olvide al vecino que no es una soga de barco Porque si en la vida real el trabajo valiera Si todo fue el que se casa en la casa tuviera Ay si Obama ganara y después nos jodiera Ay si lloviera y café sin petróleo saliera Si no hubiera más trato pa' vuelo y pa' vuelan Ay si cristo y a la culpa incendio ¡Gracias! 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 Bueno, esta mañana maravillosa comenzamos la sesión plenaria con un tema extremadamente importante y además personalidades que a todos nos va a llamar mucho la atención. Presiden en esta sala la compañera Nidia Márquez, doctor en ciencia, vicerrector de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, y de que les habla doctor en ciencias, pastor Castel Floriz Serrat. Hoy tenemos dos eventos a desarrollar. Primero, una conferencia magistral que le impartirá a Ana Rosa Moreno Sánchez, Premio Nobel de la Paz, a la cual le pido un aplauso. Ese premio Nobel de la organización que pertenece, y es de la cual leeré una síntesis biográfica muy importante. Bióloga egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, maestría en ciencias en ecología humana de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Texas, desarrollo profesional en salud ambiental en el sector oficial, sector académico y en organismos internacionales, autoras de diversas publicaciones nacionales e internacionales en salud ambiental, asesora de comunicación de riesgo para la Organización Panamericana de la Salud, OPS-OMS de Naciones Unidas, y para el sector privado. Como Petrobras e industrias químicas, docente nacional e internacional en salud ambiental, comunicación de riesgo y en cambios climáticos, y salud es consultora de la Organización Mundial de la Salud en Salud Ambiental, cambio climático y comunicación de riesgo, y muchos otros méritos que tiene la profesora, a la cual le pedimos, por favor, que diserte sobre su conferencia. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por la presentación, y para mí es un gusto, no saben, inenarrable regresar a Cuba después de tantos años. Tengo solamente muy buenos recuerdos de ustedes, así que estoy feliz de que me hayan invitado. Muy agradecida a los organizadores por haberme concedido este honor, y también al doctor Yepes por haberme abierto los caminos para estar esta mañana con ustedes. Compartiendo algunas reflexiones sobre cambio climático y salud, particularmente porque es el área que he trabajado desde 1994 como parte del panel interguernamental de cambio climático, por un lado también, y porque desde hace 16 años trabajo en la universidad, y para mí la docencia ha resultado la cereza del pastel en mi desarrollo profesional. Así que vamos a comenzar con la charla de esta mañana, que es la formación de recursos humanos para afrontar estos inmensos riesgos que nos da el cambio climático y la salud. La siguiente, por favor. Bueno, los que trabajamos cambio climático desde hace muchos años, pues parte de nuestra frustración era de que trabajábamos, publicábamos muchísimo, ¿no?, todo lo que son estos informes que van a dar las políticas, van a apoyar las políticas públicas en el tema. Sin embargo, pues la ciudadanía no alcanzaba a comprender qué exactamente era esto. Sin embargo, bueno, pues los tiempos han cambiado, y los últimos eventos hidrometeorológicos que, pues prácticamente las sociedades de todo el mundo han sufrido en un sentido o en otro, ha permitido que cambie esta conciencia y esta percepción del problema, y que cada día, no solo los medios de comunicación, sino cada uno de nosotros hemos estado viviendo estos eventos extremos. La siguiente, por favor. El cambio climático causado por el humano está provocando una disrupción peligrosa, y generalizada en prácticamente toda la humanidad, todas las regiones del planeta, está afectando la vida de miles de millones de personas, y que a pesar de que se está tratando de, pues, moderar estos riesgos, desafortunadamente esto no ha tenido éxito. La siguiente. ¿Cuáles son los principales impactos? El aumento en la temperatura, cambios en la precipitación, calentamiento y acidificación de los océanos, derretimiento del permafrost y de los glaciares, el retroceso del hielo marino y el aumento en el nivel del mar. La siguiente. Las áreas urbanas son particularmente vulnerables, pues, hay altos índices de pobreza, informalidad, infraestructura deficiente, y desafortunadamente con una gran desigualdad en la fortaleza de esta infraestructura, déficit habitacional y ocupación recurrente de áreas de riesgo. Y esto con mucha frecuencia vemos, sobre todo en los medios de comunicación, deslizamientos que dañan una parte importante de ciertas zonas con muchos muertos. La siguiente, por favor. América Central y el Sur se encuentran muy expuestas, vulnerables y fuertemente impactadas por el cambio climático. Prácticamente no hay país el cual se pueda considerar resiliente a estos cambios. Y la situación se agrava por los problemas de desigualdad, la pobreza, crecimiento poblacional y la propia densidad, cambio del uso del suelo y economías locales basadas en recursos naturales para los productos básicos. La siguiente. Los desastres. Y los desastres, al menos en los últimos años, hemos hecho la reflexión que no son naturales. Sí, o sea, muchas veces los gobiernos se dicen, no, pues fue un evento natural, no, un desastre natural, no. O sea, los desastres naturales no necesariamente son así, sino son socialmente construidos. Y este es un concepto en el cual tratamos, sí, de reforzarlo, porque de alguna manera siempre va a haber una responsabilidad. Una responsabilidad en el sentido de que no se respete el uso del suelo. Por ejemplo, ustedes saben, ¿no? Hay suelo de vocación agrícola, suelo de vocación forestal, suelo de vocación de asentamientos humanos, en fin. Pero cuando esto no se respeta necesariamente y entonces las personas empiezan a asentar, ¿no?, a construir sus casas en lugares que son vulnerables de inundación, en lugares donde han sido deforestados, por lo tanto hay un riesgo para los deslizamientos, pues entonces empieza a haber un componente de responsabilidad en que estos desastres sucedan. En las últimas dos décadas ocurrieron entre 350 y 500 desastres cada año. La tierra experimenta una tendencia acelerada de eventos extremos que causan desastres, así como crisis económicas y sociales. La siguiente. El calor extremo en el verano provocó alrededor de 24 mil muertos este año. Lluvias excepcionalmente bajas hicieron que los suelos se secaran en Francia, Alemania y otras naciones de Europa, y seguramente ustedes habrán visto estas fotos de varios de los ríos europeos, en donde prácticamente estaban secos, en donde no hubo la posibilidad de mover bienes, de mover recursos, por ejemplo, de tipo alimenticio, ¿no?, precisamente porque pues no había agua para que se movieran estos barcos. Ha sido una gran temporada de incendios, ¿no?, de forma muy importante. Y el calor abrasador fue el impulsor de las sequías que azotaron este verano, Europa, América del Norte y China. La siguiente. En estas últimas regiones de China y América del Norte, fueron afectadas por intensas olas de calor. Esta es una foto de China. Hubo escasez generalizada de agua, grandes pérdidas de cosechas y crisis energética. Y si nos damos cuenta, cada año está siendo peor este tipo de impactos. Hace dos años hubo una ola de calor en Vancouver, Canadá, que alcanzó casi los 50 grados, algo totalmente inesperado para esa región. La siguiente. La escasez de agua y pérdida de cultivos exacerbaron los precios de los alimentos. Las inundaciones en Pakistán fueron terribles, ¿no? Destruyeron casas, escuelas, hospitales, todo tipo de infraestructura. Cultivos y ganados se ahogaron. Ocho millones de personas tuvieron que desplazarse y hubo más de 1.500 muertos. La siguiente. ¿Cuáles son los pronósticos? Y esto, pues, desafortunadamente sabemos que no es nada alentador. En las próximas dos décadas, el planeta afrontará diversos peligros climáticos inevitables con un calentamiento global de 1.5 grados centígrados. Antes, cuando elaborábamos estos informes de Naciones Unidas y decíamos, no, es que si llega a 1.5, desafortunadamente esta condicionante ya no existe, estamos en el proceso de ya estar muy cerca del 1.5 grados. Incluso si se supera temporalmente este nivel de calentamiento, se generarán muchos impactos graves adicionales y la mayoría de ellos serán irreversibles. A veces cuesta entender un poco esto, ¿no?, cuando hablamos de estas cifras de aumento de temperatura de 1.5 grados. Consideremos que esto es a nivel de todo el planeta. Estamos hablando del cambio climático como un daño a todo el planeta. Entonces, obviamente, pues, la climatología es un proceso muy complicado de entender. Y algunas veces se dice, bueno, es que dicen que, por ejemplo, en Estados Unidos o en Canadá, no, es que este verano fue muy frío y dicen que hay cambio climático, no, bueno, hay cambio ambiental global, hay aumento de la temperatura, sí, pero el aumento de la temperatura es de todo el planeta, de tal manera que eso hay una irrupción en los climas regionales, pero más en los climas locales. Sabemos que los meteorólogos, pues, desafortunadamente, sus pronósticos muchas veces son bastante erráticos. Dicen que va a llover y no llueve. Dicen que va a hacer calor y no va a hacer calor, que se pronostica. Entonces, este daño completo del planeta hace que muchas veces los pronósticos a nivel regional o a nivel local no sean tan precisos como se supondría. Se incrementarán los riesgos para la sociedad, en particular para la infraestructura y los asentamientos costeros de baja altitud. La siguiente. Para 2030, el planeta y todos los seres vivos serán afectados por 560 desastres de mediana a gran escala cada año, lo que significa experimentar 1.5 desastres por día. Se augura un aumento en la escasez de agua y la competencia por este recurso. La interrupción de los flujos de agua degradará significativamente los ecosistemas y afectará a comunidades agrícolas, salud pública y producción de energía. La siguiente. Con el calentamiento actual, que se mide en 1.2 grados centígrados, en lugar de que ocurran sequías extremas cada 400 años o más tiempo, se corre el riesgo que se produzcan cada 20 años. Y esta fue la reflexión que hicieron los climatólogos con los problemas que hubo de sequía este año en Europa, particularmente. Se prevé que empeoren los impactos en los medios de vida rurales y en la seguridad alimentaria. La siguiente. En particular, para los pequeños y medianos agricultores y los pueblos indígenas de las montañas, esto implica problemas serios, sobre todo en las zonas de los Andes, en América del Sur. Se reducirá la producción agrícola, la superficie agrícola adecuada y la disponibilidad de agua. No olvidemos, o sea, si llueve demasiado, pues hay problemas en la producción agrícola. Si llueve poco también, pero si hay aumento en la temperatura, el suelo se seca, por lo tanto necesita más agua, pero no necesariamente va a haber el recurso. O sea, pensemos con un enfoque ecosistémico en donde cualquier alteración del ecosistema puede haber una disrupción o un desequilibrio que cause graves afectaciones. La siguiente. El cambio climático está socavando muchos de los determinantes sociales de la buena salud como medios de subsistencia, igualdad y acceso a la atención de salud y estructuras de apoyo social. Y ustedes aquí en Cuba, bueno, sabemos que tienen un sistema de reta temprana muy exitoso. Sin embargo, bueno, cuando llega la lluvia, llegan las inundaciones, muchas veces, por ejemplo, los accesos a los servicios de salud pública quedan alterados, ¿no? Las áreas de transporte, las zonas de transporte, las vías de comunicación se pueden dañar, se pueden caer puentes y entonces las personas no pueden llegar a los lugares donde hay atención. En fin, hay muchos elementos en los cuales pueden verse alterados debido a estos cambios y va a depender del lugar, va a depender de la propia infraestructura, va a depender de las propias respuestas. Ya actualmente, por ejemplo, hay ciertas tecnologías que nos apoyan en caso de que haya, por ejemplo, comunidades aisladas, se pueden mandar drones directamente para saber cómo están las condiciones de las personas aisladas, qué recursos requieren. Algunas veces se pueden transportar estos recursos a través de drones. O sea, ya hay ciertas tecnologías que pueden ayudar a compensar un poco los impactos inmediatos. La siguiente, por favor. Esta es una gráfica, una figura que me compartió el doctor Marcelo Cor, seguramente conocido de muchos de ustedes, en donde hablan de las olas de calor y en la parte en particular norte del continente americano, las zonas de alteración de la seguridad alimentaria, como puede ser el corredor seco de Centroamérica, que es una zona muy vulnerable, y la parte de relación con los fríos y las lluvias extremas también en la zona del Pacífico. Y esto se relaciona mucho con enfermedades transmitidas por agua, tormentas, contaminación del aire, aumento del nivel del mar. Entonces, prácticamente toda América Latina tiene muchas zonas vulnerables al cambio climático. La siguiente. Aquí tenemos toda una serie de problemas en particulares que pueden ser conflictos, y los conflictos se dan por el uso del agua, también se dan por áreas relacionadas con la vivienda, tormentas e inundaciones de todo tipo, enfermedades transmitidas por vectores, la contaminación del aire y seguridad alimentaria. Entonces, tenemos alteraciones que pueden causar tanto enfermedades como fallecimientos. La siguiente. Entonces, la rapidez del cambio climático supone una amenaza cada vez mayor para la salud mental. Esto es algo que pocas veces se señala. Y además, el bienestar psicosocial provoca trastornos que van desde malestar emocional hasta ansiedad, depresión o dolor o conductas suicidas. Por ejemplo, en Australia y en la India se han detectado suicidios porque las personas pierden sus cosechas y no tienen prácticamente por un lado para comer a nivel de familia o bien para tener ingresos por la venta de esos productos. Entonces, hace años en mi país, en México, hay una zona indígena que son los rarámuri que están en el norte del país, una población muy pobre en donde varios rarámuri se suicidaron al no tener alimentación para su familia. Entonces, también, por ejemplo, cuando hay olas de calor muy importantes se ha visto que hay más choques en los autos. Las personas tienen ansiedad por esas temperaturas. Entonces, esto de salud mental es algo que no se ha abordado con el interés, con los recursos que se necesitan, pero es algo que no debemos de olvidar. La siguiente. Las personas más vulnerables y desfavorecidas, este concepto de vulnerabilidad que es muy importante, son las mujeres, los niños, las minorías étnicas, las comunidades pobres, poblaciones de edad avanzada y personas con problemas de salud subyacentes. La siguiente. Otras condiciones que también propician la vulnerabilidad es el esfuerzo físico, trabajadores de la construcción, vendedores ambulantes, policías que están altamente expuestos a las olas de calor, así como personas que trabajan en interiores sin aire acondicionado. Migración o desplazamiento, estos son lo que se llaman los famosos refugiados ambientales que tienen que huir porque no hay agua, porque desafortunadamente pues sus cosechas se destruyeron, ¿no? Y entonces muchas veces migra el hombre quedando la mujer responsable de los hijos y estos hombres pues tienen que buscar pues los modos de vida en otras zonas. Ubicación de zonas de riesgo, por ejemplo, inundaciones y deslizamientos y esto de los deslizamientos también me gusta tocarlo porque es de alguna manera un problema ecológico, o sea, si nosotros tenemos una colina en donde está llena de árboles y esos árboles, bueno, pues tienen raíces y esto ya es algo documentado como las raíces se comunican entre sí de tal manera que si uno de los árboles tiene una plaga entonces manda señales al resto de los árboles y estos empiezan a tener reacciones para que no llegue la plaga a ellos o disminuir el impacto de la plaga. Entonces, todas estas raíces hacen pues una formación compacta de tal manera que si llueve no pasa nada pero cuando se llega a ese lugar se deforesta y entonces las personas, las familias se asientan ahí para sembrar entonces ya no hay esas raíces de tal manera que si viene una lluvia extrema el suelo ya está suelto y entonces se viene abajo con todo, con las casitas, con las milpas entonces esto esto es un daño muy importante porque muchas veces o sea, las personas no necesariamente tienen todo este conocimiento están en búsqueda de un espacio para poder vivir entonces llega se asientan y nadie toma interés en esto y cuando vienen las lluvias y eso también se ve en las zonas en las zonas urbanas periurbanas en donde muchas personas llegan a sentarse y también se instalan ahí y después desafortunadamente vienen los desastres por eso decimos mucho que los desastres no necesariamente son naturales la siguiente por favor el lugar de residencia área rural versus área urbana la condición de pobreza 70% de los pobres 70% de la población mundial se consideran condiciones de pobreza actividad laboral que desempeña en agricultura silvicultura el 50% de las mujeres del mundo se dedica a la agricultura en América latina es 45% la siguiente por favor mayor dependencia de los recursos naturales amenazados agua bosque alimentos uso diferenciado de los recursos naturales el rol de las actividades cotidianas abastecimiento de agua preparación de alimentos sobre todo en poblaciones pobres vulnerables la siguiente a corto y mediano plazo los efectos de cambio climático sobre la salud vendrán determinados principalmente por la vulnerabilidad de la población su resiliencia al ritmo actual del cambio y al alcance y ritmo de la adaptación y este problema de adaptación esta frase de adaptación tiene que ver precisamente cómo tenemos problemas van a empeorar esos problemas cómo nos vamos a adaptar y particularmente el sector salud que es lo que nos interesa la siguiente y entonces decimos bueno y ahora cómo vamos a empezar a enfrentar esto con toda la seriedad la responsabilidad y la congruencia que merece la siguiente y entonces estamos hablando de la educación en el contexto de cambio climático y salud que en principio debe enseñar y orientar hacia nuevos valores de la relación de los seres humanos con el planeta y esto también es consecuencia actualmente de lo que hemos vivido con la COVID o sea la humanidad entera la sociedad entera está viendo su relación del ambiente de otra forma estamos viendo que estamos en este planeta que somos los responsables de lo que está pasando y que de alguna manera tenemos que tomar esa responsabilidad de una manera rápida ordenada y que responda a las necesidades de lo que estamos viendo la siguiente al mejorar la comprensión colectiva de la ciencia y del clima la ciencia de clima y salud se pueden diseñar e implementar estrategias tanto de adaptación como de mitigación que sean más efectivas y la mitigación tiene que ver con la disminución de emisión de gases de efecto invernadero y esto precisamente puede tener lo que se llama co-beneficios para la salud la siguiente el empoderamiento entonces se puede lograr a través de la actividad educativa en salud las cuales se orientan principalmente hacia una transformación de comportamiento y conductas que pueden causar daño a las personas y por ende repercuten positivamente en la calidad ambiental esto es muy importante porque tenemos definitivamente que involucrar a la sociedad en todos los niveles con los problemas de cambio climático y salud la siguiente fortalecer la capacidad de adaptación del sistema de salud a través de educación de la población educación a comunidades vulnerables que participan en medidas de adaptación y mitigación tenemos que fomentar la participación comunitaria esto es importantísimo ¿por qué? porque sobre todo en los países grandes como puede ser a Brasil México Argentina tenemos diferentes realidades en el país no podemos hablar de medidas de adaptación igual en el norte que en la costa en la costa que en la montaña en la montaña que en el sur tenemos comunidades indígenas tenemos diferentes recursos o sea tenemos que trabajar y fortalecer mucho esta educación a nivel regional y empezando por las universidades la siguiente por favor la capacitación no solo debe ser para los trabajadores de salud y los responsables del propio sistema sanitario y esto también es un mensaje yo he tenido oportunidad de trabajar bastante en países latinoamericanos y muchas veces si este trabajo que tiene que ver con salud ambiental que tiene que ver con la interdisciplina que tiene que ver con la intersectorialidad desafortunadamente el sector salud muchas veces es muy endogámico y entonces no se puede relacionar con ingenieros ambientales con abogados ambientales con personas que trabajan en las áreas de ecología de ecología humana y salud en fin entonces esto hace que muchas veces el trabajo interdisciplinario se dificulte mucho tenemos que permitir que el sector salud se abra precisamente al trabajo interdisciplinario que sea capaz de identificar aquellas decisiones de otros sectores que pueden afectar la salud pero si no está ahí para hablar que la salud es el elemento total para la decisión se van a tomar decisiones que muchas veces son muy dañinas para la salud profesionales de áreas vinculadas a la salud en forma directa o indirecta deben de estar abiertos al trabajo interdisciplinario cuando se discutan este tipo de medidas tanto de adaptación como mitigación la siguiente los temas de salud asociados con cambio climático son evaluar la capacidad de afrontamiento de la comunidad y de los sistemas de salud locales y fortalecer la capacidad de adaptación del sistema de salud a través de educación a la población vigilancia de enfermedades asociadas con el clima preparación en caso de eventos extremos vacunación atención primaria a la salud y atención de salud mental y todo ello nos deben dar elementos para una formación de recursos humanos que sean capaces de enfrentar estos retos la siguiente como parte de la educación para la salud se debe cuidar el agua si es un elemento muy vulnerable ahorro en el consumo de energía reciclaje sanar el medio ambiente respuesta a sistemas de alerta temprana para eventos extremos y estas respuestas de alerta temprana es muy importante tenemos que trabajar en mapas de riesgo con sistemas de información geográfica ahora prácticamente podemos detectar si en dónde en qué comunidad viven las personas por ejemplo con discapacidad las personas en silla de ruedas las personas que son a lo mejor sordas que son ciegas y que ante un evento extremo tenemos que tener la infraestructura y la organización para poder evacuar a esas personas en tiempo y forma entonces estos mapas de riesgo podemos decir dónde están las poblaciones vulnerables a qué son vulnerables y cómo vamos a protegerlas cómo vamos a trabajar con ellas y aquí por ejemplo el rol de los jóvenes es importantísimo porque ellos manejan todo lo que tiene que ver con redes sociales o sea por ejemplo si tenemos un sistema de alerta temprana y tenemos poblaciones jóvenes que nos van a ayudar a evacuar a estas personas que son vulnerables automáticamente se les llega a través de whatsapp un mensaje diciendo estamos en sistema de alerta temprana actúa y ese actúa es que ellos ya tienen un mapa de a qué personas van a evacuar primero cuáles van a ser la forma de evacuarlos con quienes van a recibir el apoyo entonces esto pues tenemos que aprovechar a nuestra juventud de una manera muy mucho más activa y responsable desde el punto de vista de organización la siguiente solo a través del desarrollo una generación de profesionales informados y formados en una variedad de campos la sociedad puede valorar inteligentemente las complejidades que hay en el clima y salud y esto es algo que yo quiero rescatar hoy en la mañana hablaba con mi colega doctor Búsquez el especialista en cambio climático en la OPS y le decía muchas veces se habla de la mitigación se habla de la deforestación se habla de la pérdida de biodiversidad pero cuando se toca el tema salud absolutamente todos nos interesamos todos ¿sí? se interesa a los medios de comunicación se interesa a la sociedad se interesan los padres se interesan los abuelos o sea tenemos que usar ese interés precisamente para fortalecer nuestro trabajo hay que tener en cuenta las complejidades que están inmersas en todo este análisis y en estas respuestas para poder planificar de forma adecuada tomar decisiones de inversión en infraestructura y anticipar las consecuencias no deseadas de estas múltiples decisiones en todos los niveles la siguiente para satisfacer esta necesidad es imperativo que la educación sobre el clima y salud formen parte de un plan de estudios más amplio más serio más comprometido los profesionales de salud formuladores de políticas planificadores urbanos ingenieros líderes corporativos necesitan una educación más formal en las ciencias de clima de salud pública las formas que el cambio climático y salud se interrelacionan o sea se desconoce este tipo de relaciones se desconoce cómo involucrarse la siguiente la educación sobre clima y salud no debe limitarse a las escuelas profesionales de salud por eso estoy aquí abriendo este abanico de posibilidades de relaciones el plan de estudios es necesario para los programas de pregrado y posgrado en salud pública ciencias de la tierra de medio ambiente y desarrollo sostenible entre otros la siguiente la educación debería implementarse a través de programas universitarios incorporación de planes de estudio existentes en las escuelas de salud pública medicina enfermería ingeniería agricultura leyes economía políticas públicas diseño urbano arquitectura y negocios la siguiente los programas de educación ejecutiva también son necesarios para proporcionar cursos breves de capacitación sobre los desafíos y oportunidades relacionados con la salud y el cambio climático ejecutivos de alto y medio nivel así como responsables de formulación de políticas públicas y los funcionarios de gobierno muchas veces y esto yo lo he vivido en mi país los funcionarios responsables de cambio climático y salud no saben cuáles son las consecuencias entonces bueno pues difícilmente van a poder tener una voz que sea congruente y responsable para estas decisiones que se van a tomar la siguiente tal esfuerzo facilitará y acelerará la inclusión de planes de estudios de educación sobre clima y salud aumentará la conciencia social sobre los efectos de cambio climático en la salud y sembrarán nuevas líneas de investigación medidas de adaptación y mitigación y oportunidades para mejorar la salud tanto local como regional la siguiente propuesta educativa planes de estudio de diversos niveles educativos preescolar primaria secundaria y media superior inclusión en el currícula de diversas carreras universitarias posgrado en áreas asociadas al cambio climático y salud fomento al apoyo para realizar estudios de posgrado en instituciones reconocidas con programas en temas de cambio climático y salud la siguiente cursos de educación continua a distancia en áreas relacionadas con cambio climático y salud cursos breves para funcionarios de diferentes niveles de la administración pública a partir de un diagnóstico de necesidades cursos para médicos trabajando en servicios de atención primaria a la salud en particular en áreas vulnerables a eventos hidrometeorológicos la siguiente cursos para directores de hospitales para crear conciencia de las necesidades de atención de pacientes en servicios de urgencia cuya salud se ve afectada por eventos extremos asociados con el clima y también estoy incluyendo aquí no solamente problemas de inundaciones deslizamientos sino de incendios trabajo interinstitucional en universidades estatales para proponer diseños e instrumentación de cursos en función de las necesidades locales como recién señalaba y ofertarse en profesionales de diversas áreas la siguiente con el creciente con la creciente comprensión de que el cambio climático ya está afectando y seguirá afectando la salud humana los profesionales de la salud los gobiernos las empresas organizaciones no gubernamentales y el público en general deben abordar de manera proactiva tanto el cambio climático como las implicaciones en salud pública los efectos observados y anticipados del cambio climático en la salud humana son innumerables y afectarán tanto a las personas que son altamente vulnerables como al público en general al final todos en algún momento dado vamos a ser vulnerables ante el cambio climático la siguiente y termino con esta reflexión del Dalai Lama el nuestro es un mundo globalizado el cambio climático nos afecta a todos nadie puede esconderse de eso la economía global significa que debemos pensar en otras personas como miembros de una familia global es por eso que necesitamos valores humanos basados en el sentido común y en la experiencia común en nuestros sistemas educativos la siguiente y con esto agradezco mucho su atención bueno agradecemos la exposición brillante de la doctora Ana Rosa Moreno con un tema tan actual en los momentos que vive nuestro planeta y reiterarle las gracias por haber participado con nosotros muchísimas gracias profesora ha sido un gusto compartir con usted bueno solicitamos ahora al panel que tenemos previsto para la mañana de hoy por favor que se incorporen cuando estén aquí presentes ya los los nombraré uno gracias 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 bueno iniciamos el panel previsto el recurso humano como todos conocemos capital humano es fundamental y sustenta el desarrollo económico y social en cualquier contexto y si dentro de ello no están preparados con las competencias requeridas los objetivos que nos propongamos serán difíciles de obtener por eso precisamente en la mañana de hoy disertarán un grupo de destacados profesionales sobre el tema la formación de capital humano como garantía de los sistemas de salud para ello contamos como como moderador al profesor doctor en ciencias aborido ministro de educación superior de cuba guixien guavec ministro de yemen jason ausa pinto ministro de bolivia sibonginasi dolomo viceministro de sudáfrica zimbabuec mazel y jorje gonzález pérez de nuestro país director general de docencia ya tiene la palabra compañero aborido buenos días invitados delegados al congreso es un placer realmente participar y compartir con ustedes este importante panel yo no puedo dejar de mencionar que hoy 20 de octubre en cuba conmemoramos el día de la cultura cubana hace 154 años que se iniciaron las estas por la sobre liberación nacional la gran guerra del país y un día como hoy hace 154 años en Bayamo se entonó por primera vez el himno nacional de ahí y no hay por lo tanto mejor fecha para hablar precisamente de formación de capital humano de formación de nuevas generaciones de formación integral de nuevas generaciones que un día como hoy por lo tanto les transmito mi saludo y la bienvenida a los colegas que me van a acompañar en el panel cedo entonces la palabra después que el doctor pastor los presento a el doctor simonés y lomo viceministro de salud de sudáfrica recuerdo que tenemos una hora para el panel por lo tanto debemos prácticamente adaptarnos al tiempo que disponemos para la presentación le agradecería a los ponentes que entendieran realmente la limitación en tiempo que tenemos para esto y que darse adelante que el ministro les habría hecho la presentación y estaba esperando yo la traducción muchas gracias saludo al ministro de salud en cuba y además saludo al ministro de salud de marruecos y de yemen a los viceministros presentes a los delegados al profesor gonzález que también fue nuestro mentor y una persona de mucho apoyo en sudáfrica buenos días a todos los presentes quisiera primero disculparme en nombre de mi ministro de salud porque él hubiera querido mucho estar aquí pero debido a otras cuestiones en nuestro país no pudo estar con nosotros y por eso me disculpo en su nombre voy a dar yo el discurso que ese líder mío hubiera dado en mi lugar pero primero quisiera decir algo debo decirles que la contribución de mi país o lo que yo les voy a hablar pudiera ser un caso de estudio de lo que Cuba ha hecho en Sudáfrica porque hemos hablado mucho de la formación de recursos humanos de Sudáfrica en Cuba en diferentes plataformas en este país y hemos aceptado que no debemos ver la salud como un costo sino como una inversión y el mejor ejemplo de ello es lo que vemos aquí en Cuba tenemos que saber vincular todo esto y pienso que los economistas del mundo que no han aprendido nada de lo que nos ha dejado la pandemia de la COVID-19 deben saber que si nosotros invertimos menos en salud cuando nos impacta una pandemia como la que recientemente nos impactó vamos a tener un efecto muy negativo de fasto sobre todo en los países pobres pero también en los ricos tenemos también hacer como hacen en Cuba enfocarnos en la salud primaria y debo decirle que en Sudáfrica nosotros hemos aceptado que debemos tener una estrategia para formar a nuestros recursos humanos porque lo necesitamos como país si no lo hacemos si no mejoramos a nuestros recursos humanos vamos a tener fuerzas de trabajo trabajando en el sector de salud que no estará feliz y vamos a tener además pocos profesionales trabajando en el sector que van a tener una gran cantidad de pacientes y por lo tanto es más probable que cometan errores y que aumenten las demandas debido a esta situación es por eso que debemos asegurarnos de que tengamos una satisfacción de los clientes o de nuestros pacientes y en esto debemos enfocarnos y esto es un problema que tenemos en Sudáfrica antes de seguir quisiera hablarles de otro asunto que también se relaciona cuando Fidel Castro se reunió con Mandela una de las cosas que Mandela le dijo fue muchas gracias por todo lo que ha hecho por nuestro país nos ha ayudado en la liberación de nuestro país y también en la batalla de Cuito Canavale en Angola y también en los países a su alrededor estamos muy agradecidos por la contribución que nos ha dado entonces el presidente Fidel Castro preguntó ¿hay alguna otra cosa que podemos hacer para ustedes en esta nueva democracia? y Mandela le respondió necesitaremos doctores no tenemos suficientes doctores y muchos de ellos no quieren trabajar en las zonas rurales a lo que Fidel respondió enviando doctores a Sudáfrica para apoyar nuestro programa de salud pero no terminó ahí sino que también le dijo si quieres enviar estudiantes a que se formen en Cuba nosotros lo podemos ayudar y los podemos formar bien y es por eso que hoy tenemos más de 3.000 doctores que han sido formados en Cuba y que están trabajando en nuestros hospitales rurales y que han traído también esa visión de cobertura universal que han tomado de Cuba quisiera añadir ya para finalizar lo que queremos hacer como Cuba se hizo ejemplo en lo que se refiere a la mortalidad infantil a la mortalidad materna infantil y pienso que en eso ustedes nos pueden ser de mucha ayuda queremos seguir y reforzar este programa que Fidel Castro y Mandela comenzaron queremos que vengan que nuestros estudiantes vengan y sigan entrenándose y cuando ellos regresan nos dicen nosotros queremos ir y trabajar en las clínicas y en los hospitales eso es lo que aprendimos en Cuba tenemos que hacer promoción de salud estamos nosotros planificando una cobertura universal en Sudáfrica y esto es algo por lo que esos estudiantes que han sido formados aquí han luchado mucho cuando regresan a nuestro país de modo que quiero decir que Cuba ha expandido su conocimiento a otros países en el mundo y ha diseminado este tipo de amor y apoyo y ha hablado mucho de esta cobertura universal de salud y pienso que todos los países deben continuar este legado muchas gracias muchas gracias doctor por su palabra cedo la palabra al doctor Maxwell Jimmy Howard chief director curativo de Zimbabue Muchísimas gracias aún tengo problemas para escuchar la interpretación pero pienso que sí seré capaz de continuar permítanme reconocer a la presidencia de esta sesión y a los honorables ministros y viceministros que están presentes a los distinguidos delegados muy buenos días para todos ustedes la delegación de Zimbabue agradece profundamente por esta oportunidad que se nos ofrece para asistir a esta convención internacional de salud y a la feria de salud para todos del año 2022 y en segundo lugar quisiera compartir con ustedes las experiencias de Zimbabue en conocimiento en la preparación del personal del sistema de salud que ha sido formado en Cuba y quiero destacar también en nombre de mi honorable ministro quien estuvo aquí por cierto a principio de esta semana y que tuvo que regresar apresuradamente a casa para poder inaugurar una de las instituciones de preparación de educación en el área de la salud pública la cuarta escuela de salud pública en Zimbabue la inaugurará mañana que es de estrategia fundamental para nuestro país quiero destacar también que después de la independencia hace 43 años solamente teníamos una escuela médica una escuela de medicina ahora tenemos cuatro en nuestro país y tenemos además una universidad en el país teníamos y ahora tenemos más de 10 universidades en el país la preparación por supuesto es un factor una prioridad un objetivo fundamental para las iniciativas y para la nación zimbabuense dentro del cuidado de la salud de salud pública consideramos que este es uno de los derechos fundamentales en Zimbabue y también que está contemplada en la constitución de nuestra nación es muy importante para nosotros contar con una preparación adecuada del personal de la salud para que puedan por supuesto hacer que se logre este derecho fundamental y que además pueda mantener ese derecho como una de las prioridades en nuestro pueblo la estrategia de desarrollo nacional de nuestro país es también ubicado también a la salud del bienestar de las personas como uno de los objetivos fundamentales esa estrategia de desarrollo nacional de la salud del 21 al 25 está dirigido a lograr resultados que de una manera efectiva y eficiente puedan dar estos servicios de salud a nuestra población y además que podamos preparar por supuesto al personal que va a trabajar en el área de la salud que este sería uno de los resultados fundamentales de esta estrategia que estamos abordando en el país ahora bien la capacidad de nosotros para poder preparar a nuestros profesionales no es muy amplia hemos realmente confiado en otras instituciones en otros países para que contribuya con nosotros a preparar a nuestros especialistas y me complace muchísimo decir que Cuba ha sido de gran ayuda para nosotros puesto que ha enviado a nuestro país brigadas médicas desde el año 2007 es algo que realmente tenemos en gran valía y que agradecemos la COVID-19 esa etapa de pandemia que tuvo un impacto considerable en nuestro país fue como un bloqueo un embargo total de nuestra de nación no tuvimos ningún tipo de cadenas de suministro a nivel internacional que entrara a nuestro país no contábamos con recursos para importar suministros no había naves aéreas no había naves marítimas que pudiesen llevar suministros a nuestro país afortunadamente y debido a que nuestras universidades han desarrollado sus capacidades para producir algunos de los productos que estábamos necesitando pues se han aliado también otras organizaciones y han comenzado a producir a generar equipos productos de higiene que estábamos necesitando y hemos aprendido además en este periodo que precisamos desarrollar y preparar a nuestro personal de salud pública y a nuestros profesionales para que tengan con la capacidad de producir en tiempos de desastre y en tiempos de emergencia como las que pasamos es algo que creemos que debe ser extendido y llevado a la mayoría de los países en desarrollo mayormente nosotros los países en desarrollo confiamos o dependemos mucho de las importaciones para contar con nuestro suministro el personal de salud de nuestro país también fue un activo muy importante ustedes por supuesto son conscientes de que como país en desarrollo estamos golpeados por el lavado de cerebros nuestros profesionales van a los países desarrollados porque encuentran por supuesto condiciones de trabajo mucho más positivas pero la COVID-19 nos demostró que si no desarrollamos programas sostenibles de preparación de entrenamiento pues no podemos mejorar y si no mejoramos las condiciones del personal de salud las condiciones de trabajo pues vamos al camino de la extinción realmente y además es importante subrayar en este contexto que la COVID-19 ha demostrado sin duda alguna que la salud es un pilar fundamental en la sobrevivencia de la humanidad en este planeta si ignoramos los servicios de salud pues podemos llegar entonces al momento de la extinción como raza humana es un elemento muy importante a considerar es importante que tengamos una preparación adecuada para el personal de la salud pública para que responda en casos de pandemias como las que atravesamos y en casos de tragedias quiero también subrayar que durante el huracán que azotó esta isla hace unos días estuvimos aquí estábamos nosotros aquí en Cuba estábamos en una reunión para analizar las posibilidades de enviar una nueva brigada médica a nuestro país entonces estuvimos aquí cuando el huracán Ian afectó la isla trabajamos con algunos especialistas y se detuvo un poco la partida de algunos especialistas cubanos que iban a partir a Zimbabue que nos iban a dar asesoramiento y asistencia en Zimbabue permítanme concluir agradeciendo a la República de Cuba por ser líder con su ejemplo en la preparación de los jóvenes profesionales y especialistas y sobre todo por compartir sus experiencias con todo el mundo y a sus expertos con todo el mundo y es algo que debemos aplaudir a la República de Cuba por ser ejemplo en este sentido con esta observación quiero agradecerles a ustedes muchas gracias doctor por sus palabras su intervención le cedo la palabra al doctor Qasim Buahí ministro de Yemen muchas gracias señor presidente señor presidencia miembros distinguidos señoras y señores me siento bendecido por participar en esta convención salud Cuba salud 2022 Cuba cuenta con el agradecimiento especial de Yemen por la preparación de profesionales de Yemen en las universidades en nuestras universidades y por el rol el papel fundamental que juegan sus científicos actualmente contamos con la participación de líderes del sector de la salud de diferentes partes del mundo y estuvimos analizando también los problemas regionales y mundiales en cuanto a la salud y tratando de buscar soluciones exitosas y tratando de buscar las experiencias de los especialistas cubanos podemos aprender muchísimo de las experiencias cubanas que se ha concentrado en desarrollar la salud pública y los recursos humanos la mayoría de los recursos humanos de salud pública pues es necesaria porque se prepara también un personal que pueda responder en casos de emergencias como es el caso de la pandemia COVID-19 lamentablemente no siempre se cuenta con este tipo de fuerzas preparadas en 2014 recuerdo que nosotros estuvimos en un ciclo de diferentes enfermedades que nos llevó también a situaciones internas y externas de condiciones críticas sobre todo en el sector de la salud y nos hizo retroceder unos 30 años en el desarrollo del sector de la salud y perder capital humano desde ese momento además de la presión económica que sufrimos y de ciertas regulaciones que se nos imponen y además por el impacto de la pandemia COVID-19 en el sector de la salud y en otros sectores tenemos un peso adicional que son los desembolsos internos de más de 3 millones de nuestra moneda lo que repercutió en el sufrimiento de la economía sobre todo en las partes remotas de la población y del país ha existido también en nuestro país el arribo de inmigrantes a nuestro país que también constituye un peso sobre el sistema de salud de nuestro país los problemas tan serios que estamos sufriendo pues también incluyen la emigración la emigración de nuestros profesionales hacia otros países también debilita nuestro sistema de salud y también la partida de nuestros expertos y de nuestros científicos que parten a otros países para trabajar en el sector privado esto afecta por supuesto el capital humano que hemos creado que hemos elaborado durante años nuestro ministro de salud y el ministerio labora en estos momentos para tratar de crear formar a este personal de la salud para que pueda desarrollar acciones humanitarias y que pueda permitirnos también desarrollar nuestra estrategia de recursos humanitarios para el desarrollo que nos lleve a la paz y al desarrollo para estos objetivos pues tratamos de cerrar la brecha entre los recursos humanos para tratar de crear más escuelas médicas más universidades médicas e institutos de salud como hacíamos anteriormente antes teníamos dos escuelas médicas tenemos diez en estos momentos y estamos tratando entonces de centrarnos en elevar la calidad de los estudios que se cursan en estas escuelas nos concentramos también en programas de becas para médicos posgraduados que estén en nuestros hospitales y que nuestros hospitales cuenten con residentes y profesores dentro y fuera del país comenzamos también con programas de entrenamiento que se concentran en cursos de corta y mediana duración para de forma expedita poder rehabilitar nuestro sistema de salud por ejemplo estos programas de entrenamiento que hemos implementado incluyen miles de estudiantes que hemos enviado a otros sitios a recibir entrenamiento ante la respuesta a la COVID tuvimos algunos equipos de entrenamiento y también que participaron en estas brigadas de enfrentamiento a la COVID uno de los grandes problemas que tenemos en el país en este momento es que tenemos enfermedades infecciosas como la malaria además lanzamos diferentes programas de apoyo a la salud y de preparación de nuestros profesionales en el tiempo de la COVID creando o entrenando especialistas en cuidado intensivo para poder enfrentar y dar este servicio a los pacientes más afectados estos servicios de salud también los ubicamos en los hospitales con diferentes programas para el desarrollo y la administración de hospitales y con estos cursos estamos tratando de entrenar a nuestro personal tenemos varios entrenadores que preparan a varios funcionarios fundamentales o principales de nuestro sistema de salud tenemos memorandos de entendimiento firmados también para incluir la preparación de nuestros profesionales con diferentes estrategias de planificación en el área de la administración de formación médica en emergencia de hospitales en gerencia de la salud en planes también que incluyen también más preparación más entrenamiento dentro de las áreas del financiamiento y el desarrollo de recursos humanos en estos programas de preparación tratamos de incluir a los líderes de los distritos que trabajen también en el área de la salud y también a los directores de clínicas a personas encargadas de la área financiera y tratamos de invertir también más en la preparación y en el sistema de salud y hemos lanzado algunos programas de manera que se pueda incluir información en este respecto con eso hemos tratado de rehabilitar el sistema de salud y con ello la distribución interna y externa y la paliación de algunos padecimientos que sufrimos en nuestro país tenemos que agradecer también el apoyo de países como Cuba y de otras organizaciones también gracias a ellos hemos tratado o hemos logrado de rehabilitar casi el 50% de los servicios en nuestras instituciones mientras que hemos tratado de lograr también nuestro objetivo es arroyo sin que tratando de que nadie se quede detrás tenemos que aprender también de la experiencia de Cuba sobre cómo formar a nuestros recursos humanos ese es nuestro objetivo en la salud y también el de alcanzar la paz y una salud para todos muchas gracias muchas gracias doctor por su inversión cedo la palabra doctor Jorge González profesor de mérito de la universidad de nuestras ciencias médicas y director general de docencia médica de Cuba muchas gracias querido ministro bueno nosotros desde el punto de vista en Cuba la experiencia que tenemos la próxima la experiencia que tenemos en nuestro país vamos a tratar de resumírsela en pocos minutos pero como esencia tenemos que saber que en Cuba la enseñanza de la medicina data de 1726 o sea dos años antes que fuera creada la primera universidad en Cuba en 1728 que fue la universidad de La Habana cuya carrera entre las carreras fundadoras estaba la carrera de medicina cuando la revolución triunfa en 1959 se encuentra una situación compleja había aproximadamente poco más de 6 mil médicos casi todos concentrados en la capital o sea el 65% de esos médicos estaban aquí en La Habana y lógicamente era una situación compleja y la mitad de ellos abandonó el país con el triunfo de la revolución por tanto esto generó que el comandante jefe Fidel Castro precisamente este lunes se conmemoró el 60 aniversario de la creación de la escuela de medicina Victoria de Girón pero el 10 de febrero del propio año 1962 fue constituida la escuela de medicina de Santiago de Cuba que fue la primera creada después de la revolución y el concepto del comandante jefe de la formación masiva de médicos para enfrentar los problemas de salud que tenía la población como han señalado los anteriores oradores eso conllevó que de una sola escuela de medicina que tenía Cuba en el 59 llegamos a tener hoy 14 universidades del sistema de salud o sea 14 universidades para la formación de los recursos médicos en ciencias de la salud de las cuales 28 facultades de ciencias médicas donde se pueden formar en este caso específicamente médicos aunque tenemos 37 facultades contando las facultades de estomatología enfermería tecnología de la salud etcétera eso motivó que hoy podamos tener en el país de esos alrededor de 6 mil que se le quedaron en 3 mil la revolución hoy tiene más de 100 mil médicos como dijo el ministro más de 102 mil médicos en activo en la revolución pero lógicamente no significa que esos son los que se hayan formado hemos formado más de 188 mil médicos desde que triunfó la revolución de menos de menos de 200 médicos graduados en el año 59 aunque el promedio era entre 400 y 500 por año llegamos a tener graduaciones de más de 10 mil médicos aunque el promedio anual de formación de son de alrededor de 7 mil médicos la próxima esto hay que significar que no solamente es en Cuba sino que también hemos ayudado como en la propia Yemen que se acaba de hacer mención su ministro hemos ayudado a la creación de escuelas de medicina como el propio viceministro Lomo expresó hemos trabajado de forma conjunta con Sudáfrica para la formación de médicos para Sudáfrica y en otras muchas naciones del mundo como política lo más importante que se ha logrado en Cuba y es lo que nosotros siempre tratamos de ejemplificar es que hay una unión de las políticas educativas con la política de salud o sea no es como explicó el ministro en su conferencia magistral que van por dos caminos sino la política de salud va junto con la política educativa y el estado consideró que una de las formas de hacer más efectivo ese proceso es adquirir las universidades de ciencias médicas al ministerio de salud pública pero bajo la dirección y la conducción como organismo rector del ministerio de educación superior por tanto nosotros tenemos un sistema de formación propio dentro del sistema de salud pero que respeta y obedece todas las regulaciones que establece el ministerio de educación superior esta formación entonces se facilita por cuanto todos los escenarios de trabajo del sistema de salud se convierten en escenario de formación y por tanto el estudiante aprende haciendo sobre el principio de que el escenario de trabajo al ser el escenario de formación los profesores son los que todos los días hacen las cosas por tanto el profesor con un paradigma de mostrarle al estudiante lo que tiene que hacer pero con un concepto moderno de la autoformación centrada en el educando y además con un concepto de mantener todos los principios de la calidad en la formación por tanto hoy el sistema de salud dispone de una red de universidades que está integrada más adelante les pondremos la cifra de cómo se estructura esto la próxima esto se legalizó al principio nosotros teníamos por ejemplo lo que nos grabamos antes de esta red de universidades de ciencias médicas éramos grabables las universidades de la facultad de medicina que podía disponer las universidades que existían pero en el año 76 se emitió la ley 1307 la próxima no al anterior perdón la ley 1307 en la cual se estableció la creación de esta red de universidades que recientemente en el decreto ley 369 de 2018 aun cuando se ha hecho una reforma y se hicieron unificación de universidades y demás se entendió por la dirección del país y el propio ministerio de educación superior así lo fortalece que se mantenga esa red de universidades dentro del sistema de salud atendida por el sistema de salud como un organismo formador regido metodológicamente por el ministerio de educación superior la próxima por tanto el ministerio de salud pública hoy dispone de esa red que podemos amplificar ahí que ya les decía 14 universidades 28 facultades de ciencias médicas todas las demás facultades que les he mencionado que significa un extraordinario trabajo porque tenemos para desarrollar un curso escolar más de 13.000 escenarios de formación que hay que certificar y además con un principio que el comandante estableció o sea que las universidades se hicieran a lo largo y ancho de todo el territorio por tanto nadie tiene que venir a la capital a estudiar ciencias médicas ninguna de las carreras de ciencias médicas las carreras de ciencias médicas se pueden estudiar en cada uno de los territorios y eso lamentablemente en otros países motiva que el estudiante que va a la capital a estudiar cuando se gradúa no quiere regresar a su entorno porque una vez que conoció la capital y el desarrollo de la capital no quiere la mayoría de ellos regresar a su tierra natal de forma tal que en Cuba lo que hicimos fue en lugar de traer los estudiantes llevarles la formación a través de un proceso de universalización en que llevó la enseñanza a cada uno de los lugares por tanto eso ha sido un elemento fundamental la próxima por tanto esta red de formación que tiene el sistema de salud no solamente forma médico por supuesto tiene 12 carreras universitarias 17 programas de educación de ciclo corto además tiene la ventaja también que no solamente forma al estudiante universitario sino que también forma al estudiante de la enseñanza técnica profesional que eso es diferente incluso dentro de las propias universidades que tiene el ministerio de educación superior hoy tenemos 69 programas de formación de especialidades de posgrado 87 programas de maestría y tenemos 5 programas de formación doctoral pero están en estos momentos desarrollándose otros programas más de formación doctoral esto implica que tengamos una matrícula general solo contando las carreras y las formaciones técnicas y las especialidades de más de 143 mil educando por tanto es una situación compleja con un claustro de más de 34 mil profesores por tanto es una universidad que siempre cuando yo recibí una visita siendo rector me decían cuál es el campus es una palabra que se usa mucho en el tema académico cuál es el campus y yo era el rector de la Habana y decía bueno el campus nuestro tiene 725 kilómetros cuadrados y siempre que había traducción le echaban la culpa al traductor que estaba traduciendo mal y le decía no, no dile que 725 kilómetros cuadrados o que es el tamaño que tiene la ciudad de la Habana o sea que es un campus horizontal no es un campo vertical nosotros no mostramos un edificio nosotros mostramos las instalaciones de salud porque esa es la verdadera universidad que nosotros tenemos la próxima con ello termino ofreciendo esos datos que están ahí o sea más de 188 mil médicos graduados en Cuba 48% de todos los que hemos graduado en ciencias médicas que hemos graduado más de 390 mil y como dato importante teniendo en cuenta que esto es un evento internacional vean que 40 mil de esos graduados son de 149 países por tanto cumplimos lo que Fidel prometió de formar profesionales para Cuba y para el mundo muchas gracias muchas gracias doctor Jorge con esto terminamos las cuatro intervenciones previstas en este panel agradecemos a los ponentes el esfuerzo y la transmisión realmente de su experiencia en el día de hoy y a todos ustedes por su presencia en este panel muchas gracias bueno con las palabras del ministro de educación superior el profesor Saborido y reiterando el agradecimiento al panel damos por cerrada la sesión de la sala número uno en la mañana prevista para lo que estaba en el programa muchísimas gracias por la atención de todos gracias 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 gracias